Una vez me dijiste que solo querías morirte para estar con Paco. Sí, lo quería muchísimo. Me gustaba cómo era, sabía ya cómo era. ¿Ahora también estás en ese sentimiento de yo me quiero con Paco? Pues sí, sí. Tengo ya... No es que esté cansada de la vida, porque tengo que estar muy agradecida a la vida que he tenido y que tengo. Pero a veces ya te cansas, tengo 90 años. Y la verdad, nadie de mi familia ha durado lo que yo he durado. Y a veces ya estás deseando descansar. ¿Sí? Sí, eso es lo bueno. Esto es lo bueno de la vida. ¿No tienes miedo a la muerte? No, nada, nada, nada. Al contrario. Al contrario. Te dio tiempo... Me parece una liberación. ¿Te dio tiempo a despedirte de tu gran amor? Pues sí. Sí. Sí, porque se murió en un avión y de repente vi que se ponía su cabecita aquí en mi hombro y se quedó... Y se fue. Se murió apoyado en mi hombro. ¿Volando? Volando, volando, sí. ¿Dónde ibais? ¿Dónde veníais? Íbamos hacia París. Íbamos... Veníamos de Canadá, de un festival de Canadá. Y paraba el avión... No, paraba el avión no en París, en el sur de Francia. Y llegando allí fue en donde se quedó tanto que paró el avión y... porque se había muerto. Vino el médico y dijo que se quedó aquí. ¿Se murió en tus brazos? Se murió, sí. Sí, se quedó así. Qué duro, ¿no? Sí, para mí muy duro. Para él yo creo que no se dio cuenta, porque se quedó con una sonrisita pacífica y yo no se dio cuenta. Me alegré por él, la verdad, porque no darte cuenta de lo que te está pasando. Se murió feliz, porque me dijo las últimas palabras. Qué bien, ya no nos queda más que... porque parábamos en Francia y tomábamos otro avión. Dice, ya no nos queda más que Madrid. Ya llegamos a Madrid. Y en esta se me apoyó aquí y se quedó con sonrisita. O sea, ¿no te dijo me encuentro mal, estoy raro, tengo un día mal? No. ¿Nada? No, solamente sé que se fue al baño. Y vino un poco así... ¿Mareado? Mareado, un poco. Y dijo, no me encuentro bien. No se dio cuenta. ¿Pero qué pasó? ¿Se le paró el corazón? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se quedó, de repente, blanco, las manos blancas, la cara blanca y... Y yo ahora pienso... Y estaban los azafatos allí. Eso te iba a decir, paró el avión, ¿no? Sí. O sea, aterrizó el avión. Sí, dijeron, dijeron que pararía el avión por el sud de Francia. No me acuerdo exactamente el pueblo que era... ¿Pero nos trajeron hasta Madrid, entonces? No, paramos allí. Entonces avisé a mis hijos, avisamos a mis hijos y tomamos otro avión para Madrid. Te quería preguntar antes. Cuando me siento a veces en reuniones con amigas y me dicen, hombre, los hombres son infieles, y dicen, ah, no, mi marido no. Ah, no, mi marido no. ¿Qué tengo que decirles? Yo no pondría la mano en el fuego por ninguno. Ninguno, ¿verdad? No. No. Y las mujeres también, a veces, ¿no? Las mujeres también, pero hay más. Yo no le... Yo no... Nunca, nunca le... Nunca le fallé a un poco. No. Nunca. Pero en el hombre es como innato, es normal, es... Es normal. No, pero ya lo dicen, además, dice, hombre, eso es una cana al aire, pero no... Yo salto el fuego, siempre me decían. Salto el fuego, pero no me quemo. Pero salto el fuego. Pero... Pero se pueden enamorar de otra mujer. Claro que sí, que se pueden enamorar. Ese meito no lo tuviste. Y creo que alguna vez se enamoró, claro que se enamoró. ¿Paco se enamora alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, vamos, no... No soy tan... ¿Qué duro? ¿Eh? Sí. Estoy segura. Estoy segura. Pero al final volví a ti. Eso decía, tú eres la que estás en mi corazón, pero... Pero... Pero aún así te volverías a casar con él, ¿cuántas veces? Pues sí, porque... Nos llevamos... Éramos buenos amigos. La clave es la amistad. Sí, la amistad. Sí. Yo era su amiga, sí. Y un poco su mamá también. También. Su amiga, su hermana, su madre... Yo quería ser todo. De todas formas, los hombres guapos son problemáticos. Sí. En ese sentido. Sí, sí, claro. Sí, porque pasaban... Muchas veces... Íbamos por la calle y... Y claro, él miraba a las chicas y las chicas le miraban a él. Pero te hacía muy guapa. Porque le gustaban. Yo no me consideraba, fíjate. No me consideraba guapa. Nunca, nunca. Mi madre siempre me lo decía. No te valoras. No creía que era guapa. Siempre me consideraba... Menos. Menos, quizá. Quizá me he valorado más ahora que estoy sola y que veo que la gente me quiere. Y eso... Quizá ahora digo, bueno, pues... Tengo mis valores también. Pero fíjate cómo eres. Con 90 años, tus vaqueros, tus zapatitos... Sí. Eres muy joven y muy actual. Sí, siempre me ha gustado vestirme. Vestirme de la época, vamos. ¿Y te cuidas? ¿Eh? ¿Te cuidas? No sé qué será cuidarme. Como cosas que no me hagan daño. Gimnasia no hago. No hago. ¿Has hecho alguna vez gimnasia en tu vida? ¿Eh? Sí, cuando era más jovencita, sí. Sí, hacía gimnasia y daba clases de ballet. Es que a mi madre le encantaba que supiera de todo. Sí. Que supiera bailar, que supiera cantar. Fue la única que fue actriz en mi casa, ¿no? Y mi madre estaba muy ilusionada conmigo. Y quería que aprendiera todo. Y lo hice, sí. A pesar de haber nacido en Cataluña, te sientes muy madrileña, ¿no? Sí, quiero Madrid, la verdad. Muchas veces me he planteado, digo, ¿te irías a Cataluña? Pues no, porque las cosas, cada rincóncito de Madrid tiene mucho sabor para mí. Muchos recuerdos. No me podría ir de Madrid ya. ¿Tus padres se casaron por conveniencia? Sí, por conveniencia, sí. No se querían. ¿Por las perras? Sí. ¿Y tuvieron seis hijos, pues para no quererse? Sí, pues por eso. Sí. Que no se querrían, pero se gustarían, ¿no? No se querían, no. Bueno, mi madre no lo quería. Y mi padre yo creo que tampoco. No había amor en mi casa, no. Qué triste. Sí, triste, sí. Mi padre se era médico, siempre estaba encerrado en su despacho. Y luego se iba a Barcelona. Tendría sus aventuras, yo creo. También, ¿no? Sí, sí. Y mi madre fue muy amorosa. Te voy a decir el nombre de unas actrices y tú me das tu opinión o tu manera de verlas. Sí, sí. Sí. ¿Penélope Cruz? La conozco poco, pero sé que es muy buena con sus hijos. Lo sé por Pilar. Pilar Bardem, que es muy amiga mía. Y creo que adora a los hijos y tiene unos hijos guapísimos. Sí. ¿Concha Velasco? Concha Velasco también la conozco mucho. También es muy buena madre. Muy amante de su casa. Tiene carácter, pero es una buena mujer. ¿Y Carmen Sevilla, la ves? ¿Tienes contacto con ella? Pues he tenido, porque era muy amiga de Paco. Pues una chica encantadora. Paco siempre hablaba bien de ella. Decía, con Carmen nunca he tenido nada que ver, ¿eh? Que Carmen dice que no quiere nada con los casados. Siempre me decía. ¿Y alguna de sus canas al aire se puso en contacto alguna vez contigo o intentó hacerte la vida imposible? Había alguna que me llamaba. Había alguna que me llamaba. Son tremendas, ¿eh? Pero yo las notaba, las notaba, sí. ¿Qué te decían? Y a veces las dejaba, las dejaba hablar para ver si conocía la voz. ¿Y qué te decían? Y se ponían a cantar o se ponían a, o ponían música. Algunas sí que me han dicho cosas que, algunas feas. Una, una me dijo, yo tuve a Paco sentado en mi escalera y no le abrí la puerta. Es peor todavía, que te lo diga. Es peor. Cállate, no lo digas. A mí si me hubiera pasado, yo no lo hubiera dicho nunca. ¿Y tu marido murió enamorado de ti? Pues... Muy enamorado de ti. Yo espero que sí. Sí. Yo creo que sí. Nos queríamos, éramos compañeros, nos conocimos jóvenes. Es que, de todas formas, estar con un actor o con una actriz no es fácil. No. Pero, o sí. O sí. Porque tenemos los mismos gustos, las mismas... No, claro. Yo prefiero que seamos de la misma profesión. ¿Tuviste cinco nietos? Sí. Cinco. Y solo uno se ha dedicado a esta profesión, que es liberto. Sí, liberto. Puede ser que yo lo he visto actuar y es un gran, un gran actor. Y además escribe muy bien. Sí. Ah, que eso no se lo sabe la gente, pero liberto escribe muy bien. Es nieto de Carmen Lafore. Exacto. Ha heredado. Pero tú crees que ha salido, puede ser la herencia de la estirpe de Raval. No sé. O no hay sustituto para Paco. ¿Eh? No hay sustituto. Hombre, tiene muchas expresiones de Paco, ¿eh? Yo tengo fotos de él. Con esa mirada que tenía Paco profunda, que él la tiene. Yo creo que no ha sabido valorar su vida artística. ¿Por qué renunciaste a tu carrera de actriz por cuidar a la familia? Lo volvería a hacer. Sí. ¿Hay que hacerlo? Lo volvería a hacer, claro. Sí. ¿Para cuidar a los niños hay que estar en casa? Sí. Sí, porque... No me digas eso. Son tus nietos. Y si me necesitan... No, por tus hijos lo hiciste. Eh, por ellos, sí. Paco te lo pidió. Lo volvería a hacer. No, no. No. Fuiste tú. Fui yo, fui yo, sí. Vi que me necesitaban y... Lo volvería a hacer, la verdad. Bueno. Yo creo que tú también lo harías. También. Cuando te necesitan... Hombre, sí. Vas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tú estás en una edad fantástica para hacer ahora trabajo. Porque hay un momento donde las actrices que siempre se quejan, que son los 50, que tenéis ahí como un momento... Yo tengo 90. Ya, pero quiero decirte que las actrices se quejan que a los 50 años les dejan de llamar para papeles. Porque están en una edad que ni son mayores ni son jóvenes. Pero siempre hay papeles para... Pero tú estás ahora en un momento muy dulce. Sí, para hacer abuelas. Claro, nos encantan. Claro, sí. Me encanta representar papeles de mujeres de casa o, yo qué sé, con problemas. No me importa. Yo no sé si has pensado escribir tus memorias. Pero si te lo piensas, llámame, que te las hago. Ah, sí, vale. Me encantaría. No, porque mentiría. Y no se puede mentir. Hombre, es que hay cosas que no se pueden decir. O sea, que en la entrevista me has mentido. Me has mentido. ¿Te enrollaste con San José? No, no te he mentido nada, no. ¿Te enrollaste con San José? Fue miradita. No, no, me enrollé. No me enrollé. Uy, porque luego cuando se lo dije a Paco, uy, me tuve un mes sin hablarme. Ya le vale. Qué valo. Dios te tenga en tu gloria, Paco. Pero encima, encima... Y yo decía, fíjate, se ha ido con todas las que ha podido. Y yo, porque le he dicho que una mirada me ha impresionado, me pareció tan injusto, tenía ganas de tirarme por una ventana, ¿eh? Dije, qué injusticia. Qué injusticia, si no he hecho nada. Qué potencia. Uy, sí, de verdad. Egoístas. Sí, sí. ¿Te gusta la tecnología? Tú te haces selfie, ¿sabes lo que es un selfie, no? Selfie, lo de la foto así con el iPhone, ¿te habrás hecho con tus nietos? No. No, pues mira, hoy te vas a hacer el primer selfie conmigo. ¿Ah, sí? Acompáñame que te voy a explicar cómo es. Tienes muchos recuerdos aquí. Sí, muchos, muchos. Muchos. Ya de cuando éramos jóvenes. Sí. La Gran Vía, donde estaban las discotecas, ¿Es verdad? La noche. Y íbamos las chicas delante y los chicos detrás. Detrás. Para que no nos pasara nada. ¿Por qué no? Bueno, pues vamos a hacer ese selfie para ti y para mí, con la noche de Madrid detrás, con la Gran Vía detrás. Mira. Vamos a probar a te iré lo que es un selfie. Yo pongo la cámara, ¿vale? Y ahora le doy la vuelta a la cámara y salimos tú y yo. ¡Ay, qué bonito! Claro. Dale tú con el dedo, dale tú con tu dedito. Ahí, 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 en el redondel. Cariño, muchísimas gracias. Por este momento, como siempre, cada una de mis entrevistas contigo son maravillosas. Gracias, mi amor. Qué bien. Sabes que te adoro. Que podamos decir muchas.